¿Qué tan cerca estás en este personaje? ¿Cómo eres con tu arreglo de todos los días? No, no se le asomeja absolutamente nada. Ni en la forma de ser, ni en mi arreglo, ni en mi forma de vestirse, ni en la forma de reaccionar. Creo que hay algo que Valeria me puede enseñar y que me está enseñando y que me han enseñado varias personas en mi vida. Que son cualidades que ella tiene y que me van a hacer mejor persona. Valeria es un personaje que no reacciona, no es controlada mucho por sus emociones. No es reaccionario, o sea, no reacciona. Si tiene una acción, no reacciona inmediatamente. Ella reacciona con el corazón, es decir, no la controlan tanto las emociones. No es tan pasional, no es tan visceral. Es una mujer más tranquila y más madura en ese sentido, ¿no? Porque es una mujer que piensa bien lo que quiere decir, qué le conviene decir. Pero tampoco tiene una máscara, simplemente habla con el corazón, es más abierta. Ella realmente acciona a partir de lo que el corazón le dicta, no lo que la cabeza o que la sangre caliente le dicta. Y eso es bien bonito. Y ha sido un reto para mí porque es como leer el texto y decir, ok, ¿yo qué diría? Yo Paola diría todo lo contrario, ¿no? Entonces, casi siempre Valeria dice todo lo que yo no diría, lo dice ella. Y eso está bien padre. Aquí te pasa todo el tiempo, todo. Es una tragedia, ¿no? Pobre mujer. Entonces, cómo sigue viva, cómo se viste y se maquilla todas las mañanas. Como actriz es muy divertido, muy, muy divertido. Que te sucedan cosas. Los actores somos actores para eso, para sentir, porque nos encanta el dolor. Y nos encanta experimentar el dolor de los otros y de las cosas que no nos han pasado a nosotros, pero que podemos vivirlas a través de otros personajes. Entonces, de eso pedimos nuestra limosna.